Hola, muy buenas noches. Buenas noches, por favor, si hay alguien al otro lado, pues ponerme un poquito por el chat que se me escucha bien, que se me ve bien y así arrancamos la conferencia de esta noche, por favor, espero vuestra respuesta. Vale, vale, Nadia, me confirmas que se escucha perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias. Os estoy poniendo a través del chat el acceso a mi grupo privado de Facebook. Es un grupo privado que se llama Sanación de Relaciones Familiares y en el que abordo todos los miércoles una temática distinta. Una temática distinta en la que hago hincapié un poco en el origen de muchos de los bloqueos que arrastramos en nuestra vida a nivel amor, a nivel salud, a nivel dinero, a nivel trabajo, a nivel relaciones, que tienen que ver con algo que pasó ahí en el pasado y con conflictos inconscientes que tenemos guardados en el software mental que nos impiden esa evolución en esa área en concreto. Vale. Nada, puedes registrarte ya si quieres en el grupo privado para que no te pierdas ninguna de estas conferencias que hago todos los miércoles a esta misma hora, a las 10 de la noche aquí en España. Con antelación, tres días antes, cuatro días antes, anuncio la próxima conferencia para ver si te puede interesar la siguiente temática. No obstante, una vez se realiza la conferencia, los miércoles, al día siguiente, el jueves, publico la grabación en YouTube para que tengas este recurso y la puedas consultar y la puedas acceder a ella cada vez que quieras. Profundizar o quieras revisar algo de tu propia vida, de tu propia experiencia. Bueno, en este caso, quería tratar un poco el tema del dinero porque es bastante importante, sí, la salud, el amor es muy importante, pero el dinero también, digamos que si conoces un poco la pirámide de Maslow, uno de las necesidades, pues es un pilar fundamental porque nos aporta seguridad, nos aporta fuerza para afrontar cualquier, por ejemplo, una pareja. Es decir, a veces cuando no tenemos dinero es difícil conciliar una pareja porque, bueno, vamos un poco a la pareja, vamos a dar y a recibir, pero si no tenemos nada que dar, aunque puedes dar amor, pero también es importante la parte económica, pues nos frenamos un poco. Bueno, en este caso vamos a abordar el tema del dinero desde tres puntos de vista distintos para que obtengas y obtengamos todos una versión amplia de lo que es el dinero. En primer lugar, vamos a hablar del dinero desde el origen sistémico, vamos a hablar del dinero, esto quiere decir que vamos a hablar del dinero en relación a la relación que mantenemos con nuestro padre y con nuestra madre, primordialmente, y con el resto de nuestro sistema familiar, pero en principio es con papá y con mamá, con lo cual, en base a cómo yo me relacioné con mamá y con papá, va a repercutir mucho en la entrada de dinero en mi vida o en la relación que yo mantenga con el dinero en mi vida. Ese es el primer punto de vista, el punto de vista sistémico, desde las configuraciones sistémicas o las constelaciones familiares del maestro alemán Bert Hellinger. En segundo lugar, vamos a abordar el dinero desde el punto de vista de las creencias, ¿vale? En realidad, es una imagen que he estado moviendo esta semana por redes sociales, no tienes problemas de dinero, es decir, no echemos la culpa al dinero, lo que tienes son problemas de relacionarte con el dinero, ahí están los conflictos que tú tienes. Entonces, estos conflictos a la hora de relacionarnos con el dinero, vienen marcados prácticamente por las creencias que adquirimos desde la infancia. Somos un mix de creencias en cuanto al dinero. Por un lado, tenemos las creencias que nos han inculcado la familia, papá y mamá y el resto de la familia. Por otro lado, somos las creencias que hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, pues no solamente en el sistema familiar, sino también en nuestros amigos, en los padres de nuestros amigos, en el colegio, ¿vale? Y en tercer lugar, somos también un mix de creencias, porque nosotros en una determinada edad ya empezamos a vivir nuestras propias diferencias con referencia al dinero, con lo cual eso va agravándose dentro de nuestro inconsciente y dentro de nuestro software mental, y estas creencias se van repitiendo en nuestra vida adulta y, bueno, pues va produciendo lo que va pasando, ¿no? Que a lo mejor, pues, en determinados momentos de nuestra vida estamos bloqueados con el dinero y no sabemos cómo hacer llegar más dinero, no sabemos qué está pasando ahí, ¿vale? Zoom, el punto número dos serían las creencias, abordar el dinero desde el punto de vista de las creencias. Y el punto número tres sería abordar el dinero desde el punto de vista energético. En realidad, el dinero es energía. Estamos acostumbrados a verlo de manera física, ¿no? Como la moneda, como el billete, pero en realidad es energía, es una fuerza, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a trabajar con esa fuerza, sobre todo también liberarla de esa tremenda culpabilidad que tiene encima el dinero, pero, pues, por ese tipo de creencias también, de las que hablamos en el segundo punto. Porque durante toda la humanidad, pues, quizás a los ricos se les ha visto como explotadores, quizás el dinero se ha visto como una fuerte de conflicto en herencias familiares, bueno, infinidad de creencias, ¿no? Que son limitantes y que en realidad lo que hacemos es culpar, culpar como si el dinero fuera una persona. Y cuanto más lo culpamos, más nos alejamos del dinero. Entonces, tenemos que tomar la responsabilidad con respecto al dinero. El dinero es un bien, ¿no? El dinero es una energía que tenemos que aprender a manejar y donde están los conflictos es en nuestra forma de relacionarnos con el dinero. Bien, vamos a empezar por el primer punto, ¿vale? Te recomiendo que, bueno, escuches la conferencia. Al final de la conferencia habiremos un turno de preguntas para que tú puedas formular las preguntas o las dudas que te queden y, bueno, las iré respondiendo poco a poco. Y, nada, muchísimas gracias por estar al otro lado y por confiar en mí para realimentarte, ¿no?, con este conocimiento. Es mi vocación y disfruto mucho haciendo lo que hago todos los miércoles. Bien, en primer lugar, el punto de vista del dinero desde el origen sistémico. Pues, como bien comentaba antes, en función de cómo nos relacionamos con nuestro padre y nuestra madre, mayoritariamente, vamos a tener éxito en el dinero o no. Vamos a estar más alejados en el dinero o no. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, mamá simboliza el éxito en nuestra vida. Mamá decidió llevar a cabo, ¿no?, o finalizar ese embarazo cuando lo estuvo en el vientre y decidió dar a luz, ¿vale? Es una decisión que ella tomó. Podría haber tomado la otra decisión que sería abortar, ¿no?, y no ternernos. Por lo tanto, el primer éxito que recibimos en la vida es nuestra vida, venir a la vida, nacer. Entonces, en función de cómo estemos posicionados con mamá en nuestra vida adulta, de si hay resentimiento hacia mamá, si hay rencores hacia mamá, si hay odio, si hay distancia, si no la puedo ver, si no paso tiempo con ella, bueno, si le estamos haciendo reclamos constantemente, si nos comportamos como niños, aunque ya tengamos 40, 50 años, cuando hablamos de mamá y no admitimos que hay carencias que mamá en aquel momento no supo afrontar y no lo supo hacer mejor, y, bueno, y aquello ya ha pasado, ¿no?, y ahora ya estamos en una etapa adulta, debemos hacernos cargo nosotros de esas propias carencias. Entonces, en función de la distancia que tengas con mamá, va a ser una barrera principal para que te acerques al dinero, ¿no? Como te he comentado, mamá es el éxito en nuestra vida, no solamente en el éxito en el dinero, el éxito en las relaciones amorosas, sentimentales, el éxito en el trabajo, el éxito a la hora de emprender, el éxito también a la hora de crear una nueva familia, el éxito de la salud, ¿no?, en tu cuerpo, en cómo te relacionas con tu cuerpo. En la medida en que rechazas a mamá, el dinero te rechaza a ti, en este caso. Entonces, aunque a priori, a día de hoy, tú ya seas una persona adulta, un hombre o una mujer adulta, con 40 o 50 años y que digas, bueno, la relación con mi madre es totalmente normal, bueno, durante los primeros 7 años en nuestra infancia, todos nos creamos un personaje y en base a este personaje vamos a ver la vida de una manera distinta, cada uno de una forma distinta. Entonces, este personaje se va a forjar unas carencias, se va a forjar unos conflictos en la infancia. Estos conflictos se van a quedar grabados inconscientemente en la mente, en el inconsciente. Entonces, en nuestra vida adulta nos van a hacer repetir patrones y nos van a hacer, pues, tener estos bloqueos en el dinero o en otras áreas, ¿vale? Con referencia al dinero, a lo mejor en tu vida adulta te entra dinero, a lo mejor te entra dinero, pero se te va de las manos rápidamente porque tienes muchos gastos, porque tienes muchas deudas, porque, bueno, porque no sabes gestionarlo de una manera adecuada el dinero, ¿no? En realidad son problemas que tenemos o conflictos, disculpadme, a la hora de gestionar el dinero. Bien, entonces, en la medida en que nos acercamos a mamá, en que sanamos todas aquellas heridas inconscientes que se forjaron en la infancia hacia mamá, pues, vamos a notar una... como que fluimos hacia la vida, ¿no? Como que el dinero va a venir más fácilmente a nosotros. Claro, no estoy diciendo que con solventar las carencias que teníamos con mamá de pequeños y con sanar esos conflictos y con ver a mamá con amor, incluirla dentro de nuestro corazón, no digo que el dinero va a llegar así, nos vaya a llover al salir a la puerta de la calle, ¿no? Evidentemente, el éxito hay que moverse también, ¿no? Igual que nosotros, cuando éramos pequeños y necesitábamos mamar de mamá, necesitábamos esa leche materna, ¿vale? Necesitamos ese dinero si hacemos el símil con la situación en la que estábamos hablando. ¿Nosotros qué hacíamos? Pues nosotros íbamos con la boca a buscar la teta de mamá, ¿no? Es decir, había un movimiento activo de nosotros como individuo que buscaba el alimento, ¿no? Buscaba la leche de mamá. Pues el dinero es lo mismo, ¿no? Estar ubicado con mamá es saber que hay atrás, que hay fuera, ¿no? En la vida hay dinero y hay dinero suficiente para todo el mundo. Y saber que hay fuentes de dinero y es buscar la fuente y acercarme hacia ella, ¿vale? Abandonar un poco también la actitud pasiva, ¿no? Sí que es cierto que cuando estás alineado con la feminidad, con mamá, todo fluye más. Es decir, todo cuesta menos, ¿no? Y todo se consigue más fácilmente. Entonces, tus proyectos personales, tus proyectos laborales, tu empresa tendrá mejor fluidez, tendrá mejor liquidez y no tendrás la necesidad de hacer tantas cosas o hacer tareas tan pesadas y ahora te costaba mucho conseguir esa liquidez, ¿vale? Bien. Bueno, saludos, Sol. Gracias, Blanquita. Buenas noches. Un beso. Bien. Ahí hablamos un poco con mamá, ¿vale? De la relación con mamá y el dinero. Ahora vamos a pasar un poco a la relación con papá, ¿vale? ¿Qué tiene que ver papá con el dinero? Bueno, pues papá es la fuerza, ¿no? Es la masculinidad. Papá es la fuerza que necesitamos para romper con lo que no nos permite avanzar. A lo mejor emprendemos un proyecto y a lo mejor no es el medio adecuado o la teta adecuada de la cual vamos a mamar ese dinero y entonces nos bloqueamos y nos quedamos paralizados, ¿no? Pues la energía masculina es lo que nos permite romper con ese proyecto y ir a otro, es decir, construir otro puente, ¿no? Hacia el dinero. Al igual que papá significa esa fuerza, pues papá significa también la constancia, es decir, que no abandonemos nuestros proyectos económicos, nuestros proyectos financieros, nuestros proyectos profesionales fácilmente. Papá es trabajo día a día y es constancia, es perseverancia. Entonces, en la medida que estemos cerca de papá o estemos alejados, nos va a faltar esa fuerza para afrontar nuestros proyectos, ¿no? Y ya no solo hablo a nivel de dinero, pues ya lo podemos extrapolar a cualquier área de nuestra vida. La salud, a lo mejor nos falta fuerza para establecer unos buenos hábitos alimenticios, unos buenos hábitos de deporte, de salud deportiva, ¿no? O a lo mejor nos metemos en relaciones tóxicas y nos falta fuerza para salir de ahí, ¿no? Entonces, papá es decir, basta y ahora me dirijo, cuando encuentro el camino, con fuerza hacia donde debo ir, ¿no? Hacia donde siento que debo ir y hacia donde la vida me va a recompensar, ¿no? Bueno, pues también importante acoger a papá dentro de nuestro corazón y sanar aquellas heridas que tuvimos en la infancia por posibles carencias, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, yo, pues sí que, es decir, es que aquí no se salva nadie, ¿no? Todos tenemos tanto con un lado femenino como con un lado masculino, ¿no? En mi caso, mamá, pues, que la quiero un montón, un abrazo, mamá, un beso, te quiero. Que mamá, pues, desde pequeño, pues, que me protegía mucho, ¿no? Yo he sido muy madrero, ¿no? También he estado muy pegado a mi madre. Entonces, con lo cual me faltaba un poco de, venga, va, sal a la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues, tuve que aprender un poco a sanar mi relación con mamá porque, claro, como mamá me intentaba proteger tanto, yo, en cierta manera, rechazaba a mamá. ¿Por qué? Porque no, yo no me permitía ser yo. Yo era exactamente lo que mamá quería, ¿no? Yo era exactamente lo que las expectativas de mamá querían que fuera. ¿Por qué? Porque yo era la única forma de tener amor que tenía de mamá, ¿no? Siendo el niño perfecto. Entonces, me di cuenta que al final estaba viviendo una vida que yo no quería, ¿no? Entonces, eso me generaba un rechazo de mi madre. Incluso había un rencor, un resentimiento. Con lo cual, pues, mis trabajos, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en empresas, pues, eran cortos, de corta duración, se interrumpía, era un poco como la relación que tenía con ella, ¿no? Había un poco de interrupción. Entonces, llegado hasta estado adulto, ¿no?, de ver esta situación, pues, tuve que tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Cuáles son los valores que me mueven a mí ahora mismo en la vida, ¿no? A la hora de conseguir dinero. ¿Cuál es mi vocación, no? En cuanto de mí, cuando descubrí mi vocación, que gracias a ello me tienes aquí delante, pues, sentí que la vida me abrazaba, ¿no? Sentí que me unía a mamá, porque ella me dio la vida, ¿no? Y yo estoy dando vida a través de este tipo de conferencias, a través de mi trabajo, en las sesiones individuales, a través de mis cursos online, a través de mis eventos presenciales, ¿vale? Entonces, eso me permitió acercarme a mamá, ¿no? Y el ejercicio que tuve que hacer con mamá es, mamá, entiendo que me amas con todo tu amor incondicional y no quieres que me pase nada malo, no quieres que pase hambre, no quieres que me falte el dinero, pero ahora ya soy adulto y voy a dirigirme hacia la vida con fuerza y con decisión, haz lo que yo realmente quiero, aunque no esté dentro de tus expectativas, de lo que esperabas para mí, ¿no? Pero aunque no haga lo que tú deseabas, yo te quiero igualmente y te respeto como el ser magnífico que me trabaja la vida y a partir de ahí tengo la oportunidad hoy de hacer algo muy grande en tu honor, ¿no? Entonces, voy a dedicarme a esta vocación que me llama tanto, ¿no? Y que me reporta tanto. A partir de ahí mi madre ya no pregunta, ya no cuestiona mi vocación, mi trabajo, ¿no? Porque ve que estoy feliz, ¿no? Entonces, cuando una madre ve que su hijo está feliz y que hace realmente lo que quiere, ¿no? Para lo que ha venido a este mundo, pues el vínculo se refuerza mucho, ¿no? Y entonces, todas las circunstancias que te rodean, se crean oportunidades, el dinero llega, se abre la mente, tú vas a contar con más oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso muy bonito, ¿no? Al margen también del dinero, el sentir esa energía femenina dentro de mí. ¿Por qué? Pues porque mi madre es una emprendedora nata. Mi madre desde joven siempre ha emprendido. Han emprendido varios negocios en casa y él tiene una fuerza brutal, ¿no? Entonces, yo tenía que incorporar dentro de mí todo eso que mi madre tiene, ¿no? A día de hoy, ¿no? Mi madre, pues, es sorda, ¿no? Y eso no le ha impedido realizarse, ¿no? Laboralmente y económicamente. Entonces, ha estudiado y no ha dejado que esa barrera, ¿no? De la audición le permita desarrollarse como persona, ¿vale? Eso, por ejemplo, en mi experiencia en cuanto a mamá. Y en cuanto a papá, pues papá es un campeón. Mi papá es gigante, es mi héroe. Está lleno de... Es persistente, es magnífico, ¿no? Es alucínono con la voluntad y la fuerza con la que he afrontado, ¿no? El formar esa familia junto a mi madre, ¿no? El criarme a mí, a mi hermano y a los dos hermanos que murieron anteriormente. Y el alimentarnos, el construir nuestra casa desde cero, desde los cimientos. El, bueno, el, pues, es mi ejemplo a seguir, ¿no? En cuanto a constancia y perseverancia, ¿no? Por los proyectos, ¿no? Él apostó por el proyecto de casarse con mi madre y tener hijos y alimentarnos, ¿no? Y que no nos faltase de nada y vivir con calidad de vida. Y cada vez tener más comodidades en casa y cada vez vivir mejor, ¿no? Y que no nos faltase de nada. Entonces, bueno, estoy tremendamente agradecido por todo lo que he aprendido de él. Claro, papá en esta infancia, pues, estaba muy enfocado, ¿no? En el trabajo. Entonces, estaba muy distante de papá. ¿Por qué? Porque papá salía de casa a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Trabajaba lejos de donde yo vivía. Y papá volvía a casa a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Con lo cual, yo cenaba con papá y apenas disfrutaba de papá, ¿no? Apenas jugaba con papá. Entonces, pues, hubo un poco de distancia, ¿no? Con lo cual, ¿esto en qué repercutía, no? Pues, me repercutía en que, bueno, durante el momento en el que empiezo a trabajar, a los 17 años, 18 años, y empiezo a estudiar también, pues, me repercutía un poco en la fuerza de terminar mis estudios. Me repercutía también en la fuerza de afrontar los trabajos que yo iba cogiendo. Era como que me faltaba fuerza y al final dejaba trabajos, ¿no? Rechazaba, ¿no? El dinero, ¿no? Por esa falta de la masculinidad, ¿no? De la constancia, de la perseverancia. Entonces, el ejercicio con papá es acercarme a él, es iniciar una vía de comunicación. Había mucha distancia verbal entre nosotros. Apenas nos comunicábamos, salvo, bueno, pues, es decir, no había conflictos, ¿no? Pero había distancia, ¿no? Emocional entre nosotros. Y, bueno, a raíz de que conecto con papá, empiezo a comentarle mis necesidades, mi vida, mis problemas actuales, mis éxitos también, ¿no? Mis preocupaciones, mis aspiraciones, pues, empiezo a conectar con la masculinidad, ¿no? Empiezo a pasar tiempo con él. Me voy con él al campo, a trabajar en sus hobbies, ¿no? Él cuida oligos en la tierra donde vivimos y conecto con él, con su fuerza, con la masculinidad. Y me acerco, ¿no? A partir de ahí, pues, tengo la fuerza suficiente para embaucarme en proyectos empresariales de 6, 7 años, en los cuales construyo departamentos, dirijo a personas, lidero a personas, afronto todos los retos, ¿no? Con fuerza, ¿no? Entonces, bueno, es magnífico, ¿no? Sanar esta relación. Bien, ahí tienes un ejemplo, ¿vale? Del primer punto que quería tratar en esta conferencia, que es los conflictos relacionados con papá y con mamá que nos impiden que el dinero llegue con facilidad a nuestra vida o que se quede con facilidad a nuestra vida o que nos acompañe, ¿vale? Bien, pasamos al segundo punto de la conferencia. Ahora vamos a abordar los bloqueos del dinero desde el punto de vista de las creencias. Como te he comentado anteriormente, somos un mix de creencias desde que nacemos. En los primeros 7 años de vida, nuestro software mental se va llenando, pum, 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 con cajoncitos de creencias. De creencias en cuanto al dinero, en este caso hablando, ¿vale? Entonces, aquí, en estas creencias que albergamos dentro del coco, tenemos 3 orígenes distintos. En primer lugar, las herencias o las creencias heredadas del sistema familiar, mayormente de papá y mamá, ¿vale? A ver, te explico. Todos cumplimos un patrón financiero, al fin y al cabo, ¿vale? A veces este patrón financiero es el que le damos de mamá y de papá. Por ejemplo, en mi casa, papá conseguía el dinero, pero papá no quería saber nada del dinero, ¿vale? Entonces, papá dejaba el dinero en manos de mamá directamente, ¿vale? Ahí tenemos el patrón de papá. Papá consigue el dinero, pero evade la gestión del dinero. Bien. Por ejemplo, en cuanto a mamá, pues mi mamá gestionaba muy bien el dinero que le entregaba a mi papá, y, pero mamá se posicionaba también un poco más en la parte del ahorro, ¿no? Del ahorro excesivo, del control de precios a la hora de comprar. Bueno, que en realidad tampoco está mal, ¿vale? Que en realidad es gestionar el dinero, es darle valor al dinero, darle importancia al dinero, ¿vale? Lo que pasa es que hay veces en las que estas creencias nos limitan, ¿vale? ¿En qué me limitaba a mí, por ejemplo? Pues yo el patrón, teniendo esos referentes de papá y mamá, el patrón que yo cumplía era un patrón de ahorro excesivo, ¿no? Del ahorro, siempre tengo que ahorrar por si las cosas no van bien, siempre tengo que tener un colchón de dinero por si las cosas no van bien, que no está mal esa forma de pensar, ¿vale? Porque al fin y al cabo ese ahorro me permite invertir en mis proyectos profesionales, en mi empresa, ¿vale? Me permite evolucionar financieramente hacia la libertad financiera, generarme mi propio dinero. Pero ¿qué pasa? Que en algunos ámbitos de mi vida yo no me permitía disfrutar, yo no me permitía salir de vacaciones, yo no me permitía salir de restaurantes, yo no me permitía comprarme ropa, ropa, bueno, ropa, ya no ropa cara, ¿no? Pero ropa en condiciones que me gustase, ¿no? Que me acomodase, siempre iba ropa muy barata, siempre compraban rebajas, al final compraban mala calidad, con lo cual, bueno, era pérdida de dinero, ¿no? Entonces, no disfrutaba el dinero, cada vez que a mis padres les decía papá, mamá, me voy de vacaciones, había conflicto, había conflicto porque en su mente no cabía el disfrute del dinero en ocio en vacaciones, ¿vale? Yo, mis padres han salido muy poco de oro, bueno, yo creo que prácticamente nunca han tenido una semana en la playa o una semana viajando fuera, ¿no? Sí, como se hizo un plan, ¿no? En la infancia, nosotros, pues, nos acaban a nosotros, pero ellos, como personas adultas, que yo recuerde nunca los he visto de disfrutar en un hotel o de vivir el dinero, ¿no? Entonces, ahí me refiero a esas creencias limitantes. Entonces, lo que te invito aquí es que revises un poco qué patrón has heredado, ¿no? Qué patrón ha tenido tu mamá, qué patrón ha tenido tu papá en cuanto al dinero, ¿vale? Entonces, hay tres patrónes básicos. El ahorrador, el erasivo, que es un poco lo que hacía mi padre, el que yo consigo dinero pero me desentiendo de pagar, no quiero saber nada de eso. Y el derrochón, ¿no? El que se eleva el dinero fácilmente. Se eleva, pam, 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 y te llegan los 3.000 euros al mes y al sueldo y se van fácilmente. Entonces, a lo mejor has tenido una mamá que os ha... Esto no quiere decir que si yo mamo, por ejemplo, el tema del ahorro, yo me convierto en un ahorrador, ¿no? Puedo posicionarme en el lado opuesto. Es decir, si yo tengo una mamá que ahorraba mucho y nos privábamos de demasiadas cosas y no tenía caprichos, no tenía nada, pues me puedo ir al lado contrario. Me puedo ir al lado de rochón a gastármelo todo, ¿no? Es como no quiero vivir más carencias, ¿no? Y por lo tanto, sigo viviendo carencias pero porque me lo gasto todo. Entonces, al final y al cabo, no puedo crear proyectos, no puedo evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis también este primer punto desde el punto de vista de las creencias. Las creencias de papá y de mamá. Cuando hablo de papá y de mamá, pues también ahora abrimos el abanico, ¿no? En cuanto a las creencias del dinero, también somos un mix de las creencias que vemos en nuestro alrededor, no solamente en papá y mamá, sino en el resto de la familia, ¿no? En los tíos, si tenemos algún tío emprendedor, tal. Si en los amigos con los que nos vamos relacionando en el colegio, en el colegio, en la calle. Es decir, ahí también vamos adquiriendo creencias en cuanto al dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es importante identificar un poco qué tipo de creencias hemos adquirido fuera de papá y de mamá, ¿no? Con referencia al dinero. Y el último punto en cuanto a las creencias serían las creencias que tienen que ver con nuestros propios episodios, ¿no? Es decir, nosotros ya dejamos nuestra vida de niños y empezamos a ser adultos, ¿no? Y con lo cual empezamos a forjar nuestras propias experiencias en relación al dinero, ¿no? Y ahí empezamos a vivir nuestros propios shocks, ¿no? A lo mejor, pues a los 17, 18 años empiezas a trabajar y estás a gusto en una empresa. Yo, por ejemplo, estaba en una empresa en una fábrica, no era mi vocación, Pero, bueno, en aquel momento yo estaba contento, satisfecho con el trabajo y estaba muy bien económicamente posicionado y de repente el trabajo se va, ¿no? Y ahí grabo una creencia dentro de mí como, bueno, el trabajo igual que viene se va o el trabajo es difícil de mantener. Bueno, en función cada uno de cómo vea la vida puede forjar una creencia distinta, ¿no? Entonces empezamos a vivir nuestros propios shocks con el dinero. Entonces, bueno, ahí tenemos esos tres ejemplos, ¿vale? Desde el punto de vista de las creencias de papá y mamá, las creencias del entorno y las creencias de nuestras propias vivencias. ¿Qué tipos de creencias, pues, puedes albergar? Pues esta semana he estado moviendo una imagen por redes sociales que hablaba sobre, pues, cuando los padres nos dicen Hijo, ¿tú crees que el dinero cae del cielo? Esto es una creencia, por ejemplo. Otra creencia limitante, pues, la que yo forjo cuando yo observo que mi padre trabaja tanto, ¿no? Y no puedo verla, ¿no? Yo interpreto que el trabajo es esclavitud, que el trabajo no te hace disfrutar de tu familia. Que el trabajo produce distancia a las relaciones. Con lo cual, yo cuando voy a mis relaciones sentimentales, pues, a veces no confío, ¿no?, que el dinero pueda llevar al amor también, ¿no? Que, entonces, no dedico la energía a la pareja porque le doy prioridad al dinero, ¿vale? Entonces, bueno, para que entiendas un poco, ¿no? Más creencias, pues, son creencias muy burlas, ¿no? Como, el dinero cuesta sudor y lágrimas, ¿no? El dinero es muy difícil de conseguir. Hay que trabajar mucho para hacer dinero. Hay que trabajar mucho más para conseguir mucho más dinero, ¿no? Y lo que me estoy dando cuenta, y lo que me he dado cuenta, ¿no?, es que el dinero es fácil cuando tú pones la vía para que llegue el dinero. Y no hay que hacer tantas cosas, créeme, para que el dinero llegue. Simplemente tienes que encontrar la vía por la cual tú estés feliz haciendo tu vocación y el dinero llega a ti. Entonces, va a llegar a ti sin grandes esfuerzos, ¿no? Tienes que, vas a tener que moverte, ¿no? Pero el estar en tu camino, ¿no?, en lo que debes hacer, va a facilitar esa entrada de dinero. También es importante la ayuda, ¿no? La ayuda que tú prestes a la sociedad, ¿no? Con tu labor, con tu vocación. Entonces, si tú tienes en cuenta que ayudas con tu vocación, entrará fácilmente en dinero. Si tú tienes en cuenta que tú vas a trabajar por conseguir dinero, es dinero vacío, absurdo. No hay intención. Es dinero por tener, dinero por tener. Estás actuando desde la carencia, ¿vale? Entonces, a tenerlo en cuenta. Hay infinidad de creencias con respecto al dinero. Entonces, el objetivo en cuanto a las creencias, pues, es que hagas un estudio de tus creencias y que las sanes. ¿Cómo se pueden sanar? Bueno, en concreto, yo con todos mis clientes y mis clientas, pues, abordo procesos, ¿no?, de sanación, de relación con el dinero, ¿no? De los conflictos relacionados con el dinero. En un primer lugar, pues, investigamos un poco el pasado familiar para resolver los conflictos que puedan acercarnos a mamá y a papá. En un segundo lugar, en un segundo lugar, hacemos un estudio de esas creencias y luego después hacemos una sanación. Digamos que una sanación de las creencias es sustituirla por otra distinta. Y esa sustitución se hace honrando la creencia antigua, ¿vale? A lo mejor, yo me forjé la creencia de que el dinero aleja a los padres de los hijos, ¿vale? Porque tienen que conseguir dinero para alimentarles. Entonces, ¿cómo honrar esa creencia? Pues, honro a mi padre porque con todo su corazón renunciaba al tiempo de estar conmigo mismo para ganar dinero para que nunca me faltase de nada. Y gracias a ello, nunca me ha faltado de nada. He podido estudiar, he tenido mis caprichos, he ido a mis excursiones en el colegio, he estudiado, me han pagado la carrera, me han regalado un automóvil. Es decir, gracias a ese tiempo que papá renunció, pues, yo he tenido facilidades, ¿no? Entonces, esa es la manera de honrar, ¿no? A lo mejor, en esa fábrica que me despidieron y que me generó tanto dolor y tanta incertidumbre, también hay que agradecérselo, tengo que agradecérselo. Gracias por esa decisión a mis jefes, ¿no? De despedirme porque hoy en día estoy aquí agradecido al otro lado de la cámara, hablando contigo. Y dedicándome a esta profesión tan bonita, ¿no? Que me llena tanto y que ayuda tanto ahí fuera, ¿no? Entonces, a eso me refiero, con la sanación a través de honrar la creencia antigua. Y a partir de ahí, cambiarla, cambiar el paradigma y cultivar nuevas creencias de más prosperidad, de abundancia, ¿vale? Bien, esa es la segunda fase que utilizo en mis procesos, ¿no? Y luego, por último también, pues, en cuanto al tema del último punto que quiero tocar, hemos tocado el primero, el origen de papá y mamá, relación con el dinero. El segundo son las creencias. Y, en tercer lugar, es la energía del dinero. Esto es muy importante. También, bueno, todo ha de contemplarse, ¿no? Cuando pensamos en dinero. Pero es súper importante. El dinero es un ente. El dinero es una energía. El dinero es algo que debemos respetar. El dinero es como una persona. El dinero es como mamá o como papá, ¿vale? Entonces, es una fuerza. Debemos aprender a gestionarla. Debemos aprender a relacionarnos con él. Tampoco podemos generalizar sobre el dinero. ¿Por qué? Porque, como habrás visto, tú tienes un origen con papá y mamá, que es distinto al mío. Tienes unas creencias que se han forjado que son distintas a las mías. Entonces, cada uno, cada uno, cada una, cada uno, tiene unos aprendizajes distintos que realizar con el dinero, ¿no? Entonces, no podemos generalizar. Entonces, tu camino o el kit de la cuestión es que aprendas, que debes de aprender con referencia a la energía del dinero, ¿vale? Muy importante, no culpemos el dinero. Hemos culpado durante mucho tiempo al dinero. Con creencias como los ricos son ladrones, los ricos son explotadores. Los jefes son jefes. Y gracias a ellos estamos comiendo. De nada nos sirve criticar las malas condiciones o las cosas que criticamos de los trabajos. Nos está dando de comer, ¿no? Y ese señor que tenemos a nuestro mando está colaborando con la humanidad, con la vida. Está dando, aportando, ¿vale? Entonces, bueno, si no recibes lo que tú consideras oportuno, lárgate, búscate otra cosa distinta, ¿no? Pero no entres dentro de la queja. El dinero es una energía libre de culpas, ¿vale? Si lo culpas, si culpas al dinero, lo bloqueas. Y con lo cual no llega, no llega. Punto importante. Como te he comentado, pues eso, tienes que mejorar la relación con el dinero, ¿vale? El dinero tiene una vibración, el dinero tiene una vibración, al igual que todo, ¿no? Al igual que tú. Entonces, el dinero, en función de para qué se use o la intención de para qué se use, pues va a tener una vibración alta o va a tener una vibración baja. Y esto va a repercutir, pues, en la entrada o la facilidad de entrada del dinero que tengamos en nuestra vida o no. Por ejemplo, cuando el dinero se hace para el bien, para aportar hacia la sociedad, para dar trabajo a otras personas, para desarrollarnos nosotros personalmente, me compro un curso de desarrollo personal, invierto en mí, en sesiones de terapia, para mejorar mi calidad de vida, el dinero va a llegar fácilmente, vas a tener un suministro abundante de dinero constante y no vas a tener que preocuparte por gastar dinero. ¿Por qué? Porque vas a estar contribuyendo a la vida, ¿vale? Entonces, ese dinero va a tener muy alta vibración porque vas a estar haciendo el bien, porque es para el bien, ¿vale? Pero, al igual que hacemos el bien con el dinero, podemos también tener intenciones negativas, ¿vale? A veces, pues, y eso es lo que baja la vibración del dinero. A lo mejor, pues, queremos conseguir dinero, pues, pisando a otras personas, robando a otras personas, evadiendo impuestos. Bueno, a lo mejor nos gastamos el dinero en drogas, en alcohol, en cosas que realmente nos hacen daño, ¿no? En juegos. Entonces, ahí la energía baja, ¿no? Y con lo cual eso va a repercutir también, ¿no? En la entrada de dinero, ¿no? Bueno, pues, ahí tienes el último punto. Nada, os refresco un poco más este tema del dinero. Hemos abordado el origen con papá y mamá. Es importante acercarnos y resolver los conflictos con papá y con mamá. En segundo lugar, hacer un estudio de creencias, que lo veamos dentro de nosotros con referencia al dinero, y honrarlas y sanarlas. Y en tercer lugar, identificar que el dinero es una energía y empezar a relacionarnos de forma distinta con el dinero, ¿vale? Bien, ya tienes toda la información que quería transmitir con esta conferencia. Bien, ya tienes toda la experiencia. Y te va a dar fuerzas y te va a dar puertas nuevas, ¿no? Conocimientos nuevos que al final, que es lo que nos permite evolucionar y conseguir cosas nuevas, que hasta ahora no teníamos. Y resolver bloqueos. También quedo ante la disposición. Como bien sabes, bueno, a lo mejor no lo sabes, soy terapeuta familiar y sistémico. Yo me dedico a la sanación de conflictos familiares que hay detrás de los bloqueos de salud, los bloqueos de dinero y los bloqueos en el amor, ¿vale? Entonces, detrás de todos esos bloqueos hay conflictos familiares. Hay conflictos que están por resolver. Y hay conflictos que el árbol familiar está pidiendo que mires, ¿vale? Para avanzar, ¿no? Para que todo fluya. Bueno, pues te acompaño en este proceso en el cual tú mismo, tú misma eres el que toma las riendas del proceso. En el cual, si tú no tienes tu compromiso, no te vas a sanar, no vas a solucionar el bloqueo. Yo simplemente te acompaño, te muestro herramientas para que amplíen tu mirada y para que veas cosas que hasta ahora no veías. Y a partir de aquí, hacemos movimientos inconscientes a través de la terapia de configuraciones sistémicas o constelaciones familiares. Y a través del coaching, planeamos planes de acción para salir del bache donde estás metido en ese área en concreto, ¿vale? Mis sesiones son online, las hacemos a través de videoconferencia. Estas videoconferencias son grabadas para que tú luego después puedas revisarlas en casa y puedas llegar a nuevos insights, a nuevos puntos de vista que hasta ahora no veías. Y, bueno, pues tengo ya muchos clientes satisfechos. Casi siempre son mujeres. Parece que las mujeres se dedican a mirar más todo este tipo de cosas, ¿no? Se preocupan más por su crecimiento personal y, bueno, pues que me tengas como un recurso. Puedes contactar conmigo a través de privado por Facebook. También puedes contactar conmigo a través de mi teléfono móvil de trabajo, a través de WhatsApp, ¿vale? Voy a ponerte mi teléfono en el chat para que lo tengas. Te pongo el prefijo porque yo vivo en Sevilla, en España, ¿vale? El más 34 para que lo añadas y me puedas escribir por WhatsApp y puedas estar en contacto conmigo, ¿vale? Nada, estaré encantado de atenderte. Pues los procesos, ¿cuántos suelen durar? Pues depende un poco, ¿no?, de la situación de cada persona porque no podemos generalizar. Pero en cuatro sesiones ya se empiezan a ver notables cambios, ¿no? Y, bueno, pues todo depende también un poco de vuestra situación que tengas, ¿no? A veces se alargan a seis sesiones, siete sesiones, pero, bueno, es un acompañamiento que yo os hago. Son sesiones de 60 a 75 minutos. Pues, no sé, en la hora, pero a veces se alargan a 15 minutos más. Estas sesiones se planean cuando tú tengas disponibilidad. Entre sesión y sesión hay ejercicios, es decir, el trabajo no acaba solamente en la sesión. Te llevas ejercicios para casa para que tú sigas trabajando, ¿no? Sobre todo esos conflictos inconscientes para que ayudes a esa resolución. Porque, al fin y al cabo, esos conflictos inconscientes que son los que no vemos, a priori, son los que nos están jodiendo. Así, te hablo en plata, ¿no? Son los que nos joden la vida y los que nos bloquean, ¿no? En estas áreas, ¿no? Entonces, nos hacen actuar en piloto automático, sin darnos cuenta, ¿no? Y, al final, pues tenemos siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, bueno, pues mis procesos se dedican a meter el dedo a la llaga en esos conflictos inconscientes y sanarlos, resolverlos, ¿vale? Y, a partir de ahí, pasar a la acción. Nada, es un placer comunicar para ti y crear contenido para ti. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat y ver si puedo resolverla, si hay algún interés en resolver algo. Vamos a ver. Vale, mira. Tenemos una pregunta. Hola, René Álamo. Hola, ¿cómo desbloquear el amor, las enfermedades? Gracias. Bueno, aquí no hablamos un poco de dinero, pero hablamos un poco de amor, las enfermedades. Bueno, muy pronto voy a sacar un curso dirigido a enfermedades, ¿no? Porque, desde el punto de vista sistémico, desde mi punto de vista, ¿no?, mi visión, es que todas las enfermedades, todas las dolencias, todas las enfermedades y las dolencias que sufrimos y que vivimos, son auto-causadas por uno mismo. ¿Y cómo no las causamos uno mismo? Porque entramos dentro de un estado de no perdonar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué nos estamos perdonando y a quién nos estamos perdonando. Las pastillas no curan el origen de la enfermedad, ¿vale? Las pastillas son un parche que, bueno, nos ayudan, ¿no?, en ese proceso de la medicina tradicional para paliar un poco los efectos de esa enfermedad, los dolores. Pero no curan el origen, ¿vale? Entonces, a lo que me dedico es a la sanación de esos conflictos inconscientes del árbol familiar que han generado ese estado de no perdonar dentro de ti y que, por lo tanto, ha hecho que abraces esa enfermedad. Lo que hacemos es, acompaño a mujeres, mayoritariamente, que están cansadas de vivir esclavas de unos síntomas de una enfermedad y que están dispuestas de una vez por todas ya en ir al origen y desentramar todo ese embrollo que ha creado todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aporto mis herramientas, aporto herramientas que yo he encontrado durante un proceso muy largo de investigación a través de distintas terapias. Y este proceso lo he forjado porque yo también he tenido mis propios problemas de salud, ¿vale? Entonces, durante más de 15 años viví dentro de mí o me creé, ¿vale?, una enfermedad que era la anorexia nerviosa, ¿no? Entonces, yo mismo me generé esa enfermedad y yo mismo he sufrido un tormento a través de esa enfermedad durante más de 15 años. Entonces, en estos 15 años he tocado muchas terapias, ¿no? Y he detectado un método que permite extrapolarlo a cualquier enfermedad y que en un primer lugar hace a la persona mirar ahí atrás, en el sistema familiar, en qué conflictos pasaron, que han generado ese estado de no perdonar y a partir de ahí sanar esa relación y poner acción para salir de ese bloqueo en la salud, ¿vale? Lo que sí te digo es que si tu preocupación ahora mismo es la salud, tienes alguna enfermedad, la vida solo sucede una vez y solo tú tienes el poder de sanarte, ¿vale? Las pastillas pueden aliviarte el dolor, pero no te sanan el origen de lo que provocó aquella enfermedad, ¿vale? Entonces, es hora de que tomes riendas en el asunto y seas responsable con tu vida. Las enfermedades, bueno, pues eso es revisar. Inicia un proceso para revisar qué ha pasado a mí y tal. Y el amor, bueno, pues el amor es un poco... En un primer lugar, con referencia al amor, René, mi consejo para todas mis clientas es que, en primer lugar, revisen la relación con papá y con mamá porque esas carencias tienen que quedar sanadas porque si no, las vamos a llevar a la pareja y con lo cual va a haber bloqueo en las relaciones sentimentales si no tenemos sanadas esas carencias porque le vamos a pedir a nuestra pareja lo que no nos dieron nuestros padres en la infancia, ¿vale? Y en un segundo lugar, pues la pareja también tiene unas leyes que son totalmente distintas a la familia, ¿vale? Construís una familia nueva, entonces, desde el punto de vista sistémico, pues todo tiene que tender a un equilibrio. Entonces, te invito a que hagamos juntos, en un proceso, una revisión de qué leyes se pueden estar vulnerando dentro de tu pareja y con lo cual la relación se corta o no hay éxito en esa pareja, ¿vale? Entonces, bueno, espero haberte aportado un poco de luz. Vale, René dice, no seguir con la misma historia de nuestros padres, correcto. Al final, es romper los patrones y cultivar nuestros propios valores. Son buenos que papá y mamá nos hayan inculcado valores, pero en nuestra vida adulta tenemos que ser capaces de distinguir los valores con los que nos quedamos y los valores con los que desechamos y cultivamos otros nuevos, ¿vale? Buenas, Magis, un saludo. Elaine, gracias. Mira, Elaine tiene otra pregunta que es, si tengo problemas con mi mamá porque es narcisista y ya intenté llevarme bien, no lo logré, me puede seguir dañando. Vale, Elaine, digamos que cuando hablamos de sanar la relación con mamá, tenemos que llegar a la aceptación total de que mamá es así. Al igual que nosotros tuvimos carencias en nuestra infancia, esto es un efecto dominó. Mamá también seguramente tuvo carencias en su infancia, ¿vale? Entonces, te invito a que revises un poco cómo fue la relación de tu madre con tu abuela y con tu abuelo, porque seguramente ahí esté la respuesta de por qué mamá es tan narcisista, ¿vale? Entonces, una vez hagas ese ejercicio, vas a ver que la vas a poder mirar con más amor, ¿no? Entonces, cambiar ellos, sí que es posible que cambien, ¿no? Porque en el momento en el que tú mires un poco el pasado de tu árbol genealógico y entiendas un poco más a tu madre, a lo mejor dejas de hacer ciertas cosas o ciertos comentarios con mamá o cambias algún comportamiento con mamá. Entonces, mamá esto lo va a percibir y mamá también es sanador para ella, ¿vale? Y a lo mejor puedes ver que ella también empieza a hacer sus propios movimientos simplemente con observarte y con sentirte que tu energía ha cambiado, ¿vale? Entonces, ahí está el kit, ¿no? Es revisar un poco. A eso me refiero con los conflictos inconscientes, ¿vale? Puede ser que haya más historia dentro de ahí, ¿no? Entonces, yo te invitaría a que participases en un proceso de sanación y donde a través de una constelación familiar esa herramienta te va a dar la clave que es el tema que debes mirar para terminar de sanar esa relación con mamá, ¿vale? Entonces, es el que está oculto ahí y que va en función de tu árbol genealógico, ¿vale? Entonces, bueno, también es importante que, por ejemplo, mi madre a pesar de que yo estuve enfermo durante muchos años con la anorexia nerviosa estaba en conflicto con mamá también, ¿vale? En realidad estaba rechazando el alimento que me venía de mamá, ¿no? Y rechazaba a mamá, pues, por varios motivos, ¿no? Pero desde este rechazo yo rechazaba la comida, ¿no? No quería comer. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tuve que revisar, ¿no? Tuve que ver que esa enfermedad me estaba diciendo que mirase algo ahí atrás, ¿no? Entonces, evidentemente, mamá desde el amor incondicional siempre ha querido, me ha demostrado su amor a través de la comida. Qué controversia, ¿no? Yo no quería comer, pero mamá me metía la comida hasta por los ojos, ¿no? Entonces, el rechazo a mamá era brutal. Después de recuperarme de la enfermedad, pues, cambié la percepción porque mamá seguía comportándose de la misma manera. Mamá me quiere con su máximo amor y su amor incondicional. Y ella es feliz dándome de comer. Ella es feliz viendo que como, ¿no? Entonces, tuve que aceptar que no la voy a cambiar. Tuve que aceptar que mamá es así. Y sí que es cierto que a lo mejor tuve que poner un poco de límites con las cantidades. Mamá, voy a comerme este plato, ¿no? Estoy lleno ya, no estoy saciado. Sé que me quieres mucho, pero no puedo más. Entonces, al final, esto me va a crear luego problemas a la hora de irme a la cama tan pesado, ¿no? Entonces, también hablando un poco desde la sinceridad. Es decir, aceptando un poco que ya somos adultos y que no podemos depender tanto del juicio de mamá, ¿vale? Al final tenemos que cultivar nuestros propios valores. Espero haberte ayudado, Elaine. Si te vas a mi canal de YouTube, tienes varias conferencias que hablan exclusivamente del tema de mamá y papá, ¿vale? Revísalo. Y, bueno, espérate, te voy a pegar aquí uno de ellos, ¿vale? Déjame un momento que lo busque. Y así puedes ir profundizando un poco más. Nada, quedo a tu disposición por si quieres iniciar ese proceso de desalación que te va a facilitar. Vale. Vale. Vale, y te voy a mencionar el link. El link, vaya bien. Ahí lo llevas, Elaine. Ahí tienes la conferencia, ¿vale? Gracias. Claudia, ¿cómo sanar con mamá cuando ya no está viva? Vale, Claudia. Bueno, en realidad, básicamente es un mismo proceso, ¿no? Al final es incluir a mamá dentro de nuestro corazón. Claudia, tienes que hacer una revisión un poco dentro de tu sistema familiar, cómo ha sido la relación con tu mamá, cómo fue tu infancia con ella, si hay algún rencor, si hay algún obvio, si hay algún reclamo no resuelto. Entonces, para el inconsciente, ¿vale? Al inconsciente le da igual que mamá no esté o mamá esté. Él entiende que ahí está, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos hace vivir en piloto automático. Entonces, habría que hacer un proceso de sanación inconsciente para acercarte de nuevo a mamá. Pero ese proceso se trata en revisar un poco el pasado de mamá y el sistema familiar, ver un poco qué bloqueos tienes en tu vida, ¿no? Cómo se materializan esos bloqueos en tu vida. Pues te falta amor, te falta dinero. Y ver un poco, a ver, cómo enlaza eso con mamá. Y a partir de ahí, pues, hacer movimientos inconscientes con una constelación familiar y con coaching empezar a hacer cosas distintas, acciones distintas, ¿vale? Nada, te servirá también, muy importante, que sigas la conferencia que acabo de recomendar a Elaine, ¿vale? Abajo, ¿vale? Entonces, mírala, échale un vistazo también. Quedo a tonteras también disposición. No sé si tengo alguna... Vale, Clara Verdugo. ¿Cómo sanar la ansiedad? Bueno, Clara, se dice que la ansiedad, por un lado, es la excesiva preocupación por el futuro. Algo te está preocupando del futuro. Bueno, como le he comentado antes a otra persona, no me acuerdo del nombre, cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de síntomas de salud, al final eso es algo que nos provocamos nosotros mismos, ¿vale? Y nos lo provocamos porque hay conflictos en la familia, ahí atrás en el árbol genealógico, que es el origen de todo, ¿vale? Entonces, nos lo creamos porque hay un estado que no estamos perdonando, ¿no? Entramos dentro del estado de no perdón. Tienes que preguntarte qué nos estoy perdonando, a quién nos estoy perdonando, y te hago una vez hincapié, ¿no? Las pastillas para la ansiedad son solo una tapadera. Entonces, no sanan el origen que ha provocado esa ansiedad, ¿no? Entonces, lo que te invito es que entres dentro de uno de mis procesos, porque, claro, cada persona es un mundo, tampoco se puede generalizar tampoco las enfermedades. Cada persona es un mundo, tiene un origen distinto, tu origen es distinto al mío, lo que a mí me puede producir en fe de ansiedad, para ti es otra cosa distinta. Entonces, lo interesante es que, a través de ese proceso, con esa constelación familiar, vemos hacia dónde está apuntando tu ansiedad. En realidad, tu ansiedad te está dando un mensaje, te está diciendo que mires algo ahí atrás, en el sistema familiar, que no está sanado. Entonces, te va a dar la pista hacia dónde tienes que dirigirte para sanarlo. Y una vez lo sanes, esa ansiedad desaparecerá. ¿Vale? Entonces, una investigación. Cada enfermedad nos trae un mensaje. Entonces, tienes que realizar una investigación. ¿Vale? Quedo a tu entera disposición. Pues, Claudia, muchísimas gracias. Gracias. Rosario, también, saludos. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Por algún lado, por aquí nada. Voy a cambiar por aquí, por aquí tampoco. ¿Vale? Gracias, Gloria. Muy interesante el tema de la abundancia. Gracias. Saludos desde Austria. Un abrazo. Es un placer saber que se escucha desde tantas partes. ¿No? Desde Argentina, la quita. Gracias. Gracias. Pues bien, muy bien. Muy bien. A tu charla. La quita. No tengo bloqueos con el dinero, pero después de haberme jubilado, me cuesta mucho aceptar la reducción de mis ingresos. Me cuesta mucho aceptar la reducción de mis ingresos. ¿Vale? Vale. No sé, la quita. Aunque estés ya jubilada, igual puedes seguir aportando a la vida. Conozco personas que están jubiladas y siguen aportando en proyectos. Entonces, quizás colaborar con alguna causa aportando hacia una ONG o aportando tu ayuda a tu trabajo diario hacia alguna causa, quizás compenses esa falta de aceptación de la reducción de tus ingresos. Evidentemente, si quieres más ingresos, es que hay que hacer algo. ¿Vale? Pero otra cosa es que si no quieres más, pues que lo aceptes. Que al final es aceptarlo. Yo creo también que es importante estar agradecido con lo que tenemos, con la casa que tenemos, con el coche que tenemos, con el dinero que tenemos, porque eso también es la puerta de entrada a más dinero, a más abundancia. Si me siento agradecido, me siento más abundante. No solamente en el dinero, sino también en relaciones, en amor, ¿vale? Y en salud. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, Isabel, veo que te has unido a la conferencia. Un fuerte abrazo. Si llegas un poco tarde, ahora ya se va a colgar la grabación y si no mañana también la publicaré en YouTube. Que tengáis muy buenas noches. Os doy las gracias porque es un auténtico placer transmitir estos mensajes y trabajar para vosotros. Crear este contenido y crear, trabajar en las sesiones individuales y crear discursos online y mis eventos presenciales. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengas una buena noche y gracias y bendiciones. Que te deseo todo el éxito posible. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias. Gracias.